Hello, 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 how are you, 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 here is Don Mauri Y este es un video mas el que los traigo y como ya saben que esto es el diario vivir con Don Mauri El diario vivir, si señores, el diario vivir, miren que bonito tengo las manos, no me estan temblando, no me estan temblando Los tengo bien bonitas, que no diera yo porque no me temblara la mano, como les digo, que no diera yo porque no me temblara la mano pero bueno son cosas de la vida y hay que darle gracias a Dios por todo en las buenas y en las ganas hay que darle gracias a Dios en todo aspecto porque Dios es bueno y generoso y como les digo este es un video más y este es del baúl de los recuerdos también porque siempre son cosas cotidianas que yo aprendí en la vida y logré entender de una vez por todas de que hay que tener mucho cuidado en la forma de como uno seguía en todo lugar verdad pero si recuerdo que hay cosas de las que uno no tiene que discutir ni ni prestarse a esas situaciones porque hay gente fanática en muchas cosas de la vida y por lo tanto hay que evitar un problema pero a veces nuestro ego no lo permite pero si yo ya he sido un poco tonto lo niego porque porque he sido un poco tonto verdad y y no sé que opina usted de eso pero fíjense que hay cosas de las que uno no debe de discutir con nadie y yo me recuerdo que yo si lo he hecho pero todo trae su aprendizaje pero como les digo el tema que voy a hablar hoy es de religión deportes deportes política miren eso es lo más complicado hablar de política hay que tener un gran pero gran cuidado porque no se sabe que la persona con la que usted esté hablando sea contraria y termine agarrándose a golpes por algo que uno vaya los fanáticos como le llaman miren deportes no se diga eso eso me ha traído un montón de dificultades en todo lugar que yo he trabajado por andar de tonto defendiendo vaya en este caso yo le voy al Real Madrid defendiendo al Real Madrid no 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 miren otra cosa es otra cosa es la política la política y como ya les dije y y la religión y los deportes miren hablar de política y a veces uno ni sabe ni sabe de política y uno vaya así de metiche uno se pone a hablar de política o sea con vaya con las personas va uno pensando que está haciendo bien y no fíjense también de política es otro tema del cual no se no se debe no se debe de discutir con las personas porque van a terminar inconclusos verdad inconclusos y eso es lo que lo que a mí me dio por hablar el día de hoy porque yo recuerdo recuerdo muy bien en cuantos trabajos no tuve problemas por hablar de deporte o sea a quien no le encanta hablar de deporte pero a nadie le gusta que le lleven la contraria entonces vaya pero quien de todos en un lugar de trabajo no se ha topado un barcelonista con un de uno del Madrid miren para qué quiso más miren es facilísimo llegar a los golpes perder el trabajo y todo el aspecto por eso por hablar de de fanatismo miren yo llegué a una conclusión vaya no voy a contar todas las veces que tuve problemas pero logré aprender en la vida de que de 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 tener un balance verdad como les digo yo aquí les digo a ustedes que yo soy de Real Madrid me pueden dejar un comentario de lo que quieran que el Madrid aquí que el Madrid ha sido un ladrón que se ha ganado las Champions y no sé qué que no sé cuánto pero pero déjenme decirle déjenme decirle que ya lo asimilo ya no no volví a discutir por deporte ni por el Barcelona al contrario si es uno del Barcelona yo le digo cosas bonitas que y que allá porque el fanatismo lo quité yo porque por esas cosas uno pierde grandes amistades pero grandes amistades vaya vaya también voy hoy voy con la con la política de los partidos políticos miren en Estados Unidos hay solo dos partidos políticos están los demócratas y están los republicanos y creo que ahí están unos unos que son independientes que le llaman pero pero déjenme decirle que siempre que se acercaban las votaciones yo escuchaba bueno yo escuchaba yo nunca pude pude usar eso porque solo los ciudadanos creo que son los que van a votar yo nunca fui ciudadano entonces solo soy ciudadano de El Salvador y mi ciudadanía también está allá en el cielo allá tengo una ciudadanía yo también entonces como les digo miren hablar de política también que el presidente tal cual que los demócratas están aquí que los republicanos están aquí en este caso en El Salvador como en los últimos 26 años no he estado aquí no lo sé muy bien cómo está la cosa pero pero yo escucho y veo las noticias y veo yo cómo le dan duda a un partido político pero yo no me voy a prestar a eso porque yo ya sé las consecuencias que acarrea estar hablando de partidos políticos no es muy bueno no es muy bueno y esto es lo que yo traigo al día de hoy hablar de política no es muy bueno es mejor es mejor para mi punto de vista es mejor estar al margen verdad ahora ahora si está hablando con su familia o no sé también en la familia creo que hay gente que también se puede dar a los votos por los partidos políticos porque como les digo yo les puedo nombrar nombres pero cuando yo menciono partidos políticos entramos en controversia y vaya este es el tema que yo traigo verdad que no hay necesidad de entrar en controversia mejor no tocar esos temas verdad ahora muy bien con la religión hay miren hay cientos de religión religiones hay montones de iglesias montones de iglesias verdad y yo no puedo o sea no es correcto ni justo de que uno agarre una discusión por por la religión verdad mejor no tocar el tema mejor no tocar el tema es sale más beneficiado no tocar el tema porque es lo mejor ahora bien yo en lo personal vaya yo profeso de que yo amo a Dios a Jesucristo que vino y murió por todos nosotros y se llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados y eso yo lo confeso de mi boca y no me avergüenzo del evangelio porque ella es palabra de Dios pero hablar con otras personas de religión puede hacer de que crean en otras cosas y hay que respetar hay que respetar a los demás cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera porque no fuéramos fuéramos como comunistas verdad o es un tema que no los manejo pero dicen que dicen que en muchos países hay países comunistas y la verdad yo no le quiero prestar atención porque o sea como les digo de política no es bueno meterte cuantos dijeron de que los republicanos eran lo peor en la época de Donald Trump y hoy hoy hablan de que los demócratas es lo peor que ha habido total es de que total es de que no vamos a llegar a ningún acuerdo y es mejor no decir nada también como vaya en mi casa yo estoy viviendo en El Salvador y hay varios partidos políticos y yo yo no me meto a opinar de eso porque ese es un tema muy complicado yo no puedo decir de que el presidente que está ahorita es el mejor o el peor tampoco porque yo solo sé yo solo sé de que de que es el presidente de El Salvador verdad y lo respetamos a morir porque cada 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 partido político merece su respeto y cada partido político tiene tiene su forma de pensar y su propia ideología que le llaman entonces yo como don Mauri le doy el consejo no sé si está bien o está mal pero les quiero decir de que si están laburando en un trabajo no se metan a platicar de política porque van a llegar llegando a los golpes no se metan a platicar de deporte manténgase al margen manténgase al margen porque ellos si es conocido gente bien complicada que ellos si pueden hablar mal de de los deportes que a usted le gustan o o decir pero una vez usted resalte y le quiera hablar mal de su deporte favorito créamelo 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 porque créamelo que va a estrenar combinando en un problema miren otra cosa que yo había visto yo allá hay gente que es tan fanática que apuesta dinero casi todo lo que gana semana a semana lo apuestan que le van a un equipo y le apuestan ahí dice apostar y ahí están llenas la tarjeta del banco miren eso es bien popular en Estados Unidos apostar el dinero por un equipo digamos por decirlo así Liverpool va a jugar con el Manchester United entonces si gana Liverpool le apuesta 50 y le damos 100 y la gente yo vi bastante gente que le gustaba apostar el dinero y solo así andaban en el teléfono chequeando cómo iba o sea están trabajando y chequeando cómo va porque ya están perdiendo 50 dólares o 100 dólares no sé la verdad que yo nunca me interesé en apostar dinero pero yo sé yo sé que apostaban dinero miren y lo perdían todo lo que habían ganado a veces porque como eso es eso no quiero tocar ese tema solamente le estoy diciendo de que hasta ese punto llega el de que es bien fanático miren digamos de religiones de religiones uy 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 porque imaginen que cuántos son católicos y cuántos son evangélicos y cuántos son sabatistas cuántos son mormones cuántos son y la iglesia de los hindúes cuántos son los que le van a Mahoma de esos el Islam que le llaman cuántos y cuántos van a una miren mejor no meterse porque también he visto de que son unas discusiones de los de respeto de respeto de respeto son discusiones de respeto de respeto entonces como les digo ahora bien yo he visto también de que de que llegan gente de que se presentan partidos políticos y es otro gran erogazo hablar de política y entonces por eso es que yo hice el video como don Mauri porque muchas veces muchas veces alguien está vaya vaya voy a hablar claro clarito uno va para Estados Unidos llegó al país de allá y muchas veces uno se da cuenta que muchas personas son bien fanáticos bien fanáticos a muchas cosas entonces pero yo el consejo que doy es que dedíquese a su trabajo dedique a su vida cotidiana pero no no se quite la vida en hablar de política ni hablar de religión ni mucho menos hablar de los deportes verdad política religión y deporte porque va a encontrar un loco que le va a decir de todo y no le va a gustar mejor sepa con quien va a hablar de esos temas sepa bien con quien si se puede hablar de un tema pero yo en realidad yo he tenido muchos jefes que son de una religión y yo jamás les toco el tema porque vamos a meterlos en una situación bien complicada es mejor estar al margen y lo que usted cree y lo que usted siente debe saberlo usted que usted lo cree y lo siente y hasta ahí llegamos que tiene que saber con quien si puede platicar de esos temas pero hay hay de locos a locos por ejemplo yo vaya mi esposa tiene la camisa del barcelona y ella dice que le va al barcelona vaya pero yo no estoy loco yo por qué me voy a poner a discutir con ella que le vaya al barcelona y en que a mi no me quita el tiempo no me quita nada de eso o sea yo ya sé que le voy a madrid pero yo jamás y ella puede estar hablando lo que quiera de San Madrid pero no me va a ganar porque no voy a entrar en esa discusión vaya aquí enfrente tengo una iglesia por allá está otra por allá está otra pero todas las iglesias son buenas porque para mí no es de buscar no te buscar el lado malo verdad hay algunas iglesias de unas y de otras pero no hay que respetar respetar a la iglesia en general verdad como dice la palabra Dios retener lo bueno desechando malo así está la cosa entonces como les digo vaya la vida es tan bella y hay que saberla vivir entonces me vino me vino este tema porque porque a más de algunos le va a interesar y va a decir si es verdad lo que dice Don Mari y es mejor no discutir o hablar de esa situación porque por eso me pueden echar de mi trabajo y el que pierde al final soy yo verdad como les digo el viejo trabajador se lo dejan y al nuevo lo corren de los trabajos porque de primas a primeras se metió a hablar de política de religión o de deportes y este es el consejo que yo les doy no sé cómo lo tomen pero pero se me vino a la mente y lo hago por alguna persona que le pueda gustar y le sirva este consejo pues este es Don Mauri y ya me despido y chao chao adiós